Buenos días para todos, el día de hoy pues estamos acompañando este recorrido en compañía de concejales de nuestro municipio pues el municipio como ustedes saben hace parte de la cuenca media del río Bogotá y hacemos parte de todo el tema de sentencia del río venimos trabajando, haciendo grandes obras en el tema de saneamiento ambiental entre esos está pues la obra más grande que tenemos en este momento es todo el tema de optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales y estamos haciendo gradualmente toda la implementación del plan de saneamiento de vertimientos estamos haciendo en diferentes puntos del municipio cambio de la red de acueducto y de alcantarillado perdón de alcantarillado, ese es un tema muy importante pero es solo una de las partes en las que trabaja el municipio de Mosquera también hacemos todo el tema del plan de gestión integral de residuos sólidos para el buen manejo de los residuos que se generan también hacemos capacitaciones puerta a puerta con las comunidades, estamos realizando y consolidando comités ambientales con los líderes de los barrios de nuestro municipio esto es súper importante porque una de las problemáticas también más grandes que tiene el río Bogotá es toda la basura que le llega pues a la carga contaminante que recibe por plásticos, por llantas, por muebles residuos que lastimosamente pues la comunidad aún en su desconocimiento arrojan pues al río y generan una gran afectación por eso nosotros desde el municipio de Mosquera el tema de educación ambiental y de manejo de gestión de residuos sólidos lo trabajamos muy fuerte con la comunidad, hacemos todo el tema de seguimiento y control a industrias que también es súper importante para verificar que no lleguen aguas contaminadas a la red de alcantarillado trabajamos también haciendo el seguimiento del polígono minero en el municipio que también es fundamental todas estas acciones finalmente afectan a la cuenca, entonces el compromiso del municipio de Mosquera con la recuperación del río es integral, es total y trabajan diferentes secretarías, diferentes entidades en la recuperación El tema en Porvenir Río es una situación compleja, ahí tenemos la mayor cantidad de asociaciones de recuperadores de las cinco asociaciones que tiene el municipio, cuatro se ubican en Porvenir Río se presentan problemáticas fuertes por el mal manejo y disposición de los residuos que pues los recuperadores y comunidad en general de la zona realizan en este sector venimos trabajando con asociatividad dándole acompañamiento a los recuperadores guiándolos en cómo deben hacer cada vez mejor su proceso verificando que los lugares donde estén haciendo la clasificación de sus productos cumplan muchos aún no cumplen porque pues hacen esta actividad en las casas o en las zonas de espacio público del barrio pero pues ha sido un proceso gradual, ya muchas asociaciones tienen sus bodegas de las cinco ya dos tienen sus bodegas y hacemos pues todo el tema como te decía de concientización con la comunidad en general y hacemos mucho tema de recolección de material de rechazo que generan los recuperadores en la zona porque en Porvenir Río sí la problemática es un poco compleja con el mal manejo de las basuras